Que el Señor le bendiga a todos mis hermanos que hoy estamos aquí en el lugar de Huacuco donde el hermano Guillermo, Manuel Iese, su familia, estos son los vasos que vienen de la ciudad de Panamá el hermano Alfredo, hermano Rufino, hermano Lucho, futuro, hermano Yorga, Cecilio, hermano Jaime de Piriatí bueno, yo Roberto de la obra de Pacora y mi persona, que somos también de allá mismo y yo, está el diácono Antonio también allá mira que eso nada más que es, mejor dicho, la cuchilla solita corta y ya vamos por aquí, allá está la casita, nos está haciendo los alimentos hoy tenemos sopa de loro, sopa de loro y con carne Huacuco así que, bueno, este es el lugar donde estamos trabajando aquí pronto, a las 12 le grabo otro